Autoridades comunales decidieron cerrar el Centro de Salud Familiar en Valdivia luego que se detectaran casos confirmados por coronavirus entre funcionarios de esa revertición. La medida fue además respaldada e incluso extendida por la Seneb de Salud en la región de Los Ríos. Hasta el momento, de acuerdo a los resultados que hemos ido recibiendo, hasta el momento han sido confirmados para COVID-19 16 funcionarios del Cefam, doctor Jorge Zabal. Por lo tanto, y en análisis técnico detallado y también de acuerdo con la directora del Centro de Salud y la jefa del Departamento de Salud Municipal de Valdivia, en vista de todos los antecedentes, tomamos la decisión de mantener el cierre preventivo hasta las 24 horas del martes 31 y revaluaremos ahí las... La decisión causó preocupación entre los usuarios, quienes señalan entender la medida por la emergencia que vive la Nación. Sin embargo, la preocupación aumenta ya que, según señalan, ahora no tienen un recinto donde acudir. Es caótico así como estamos, porque en realidad uno se atiende acá y hemos tenido que... O sea, yo por lo menos ya no me puedo atender acá, pero también entiendo la situación que está pasando el país. Ellos que están contagiados, como usted me acaba de decir que son 16. Igual es complicado, porque nos dejan sin... No sabemos qué hacer, porque en realidad yo ya, si yo me enfermo o uno de mis familias se enfermo, voy a tener que ir al hospital a exponer más a mi gente, porque es la única parte donde uno se puede dirigir, porque esos fonos que dan para llamar, no contestan o simplemente no van a verlo a la casa aún. Pésimo, pésimo porque yo he dado vuelta casi todo el día buscando para poderme vacunar y no he podido hacerlo. No hay ninguna información como para poder ir a la parte donde están atendiendo, si eso es lo que se quiere, es de saber dónde. Los 140 trabajadores del recinto asistencial están en cuarentena. El establecimiento es el de mayor cobertura en atención en Valdivia y uno de los más importantes en la región de Los Ríos, zona que además presenta el más alto número de adultos mayores. Por eso, sus autoridades piden al gobierno el cierre de la región y así evitar un aumento en los contagios. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video